Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Me vi en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era ni a quien amaba. Por el amor de una mujer, he dado todo cuando fui lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, a veces firme alguna vez, cuando se pure bien mi herida. Todo me parece un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca de ayer. Por el amor de una mujer, si llegué a llorar a enloquecer mientras que ella se venía. Rompí en pedazos un cristal, sentí mis venas de sangre, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuando fui lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, a veces firme alguna vez, cuando se pure bien mi herida. Más ese tiempo que perdí, a veces firme alguna vez, todo me parece un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca de ayer. Por el amor de una mujer, llegué a llorar a enloquecer mientras que ella se venía a llorar a enloquecer Rompí en pedazos un cristal, sentí mis venas de sangre, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuando fui lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, a veces firme alguna vez, cuando se cure bien mi herida.